Z-101 es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreira. Bueno, señores, la verdad que nosotros en el día de hoy, entre un código penal que definitivamente, bueno, pues se le explotó a Trego Pacheco en las manos, ahí en la Cámara de Diputados, ese proyecto que hace rato que viene en estado de coma y que no ha valido toda la oxigenación que hayan querido colocarle al muerto, señores, para intentar revivirlo. Por supuesto que no ha habido consistencia en el medicamento que se le ha aplicado a ese código penal, porque eso ha ido variando dependiendo de los síntomas que presenten y otros, efectivamente, aunque saben que ha estado molibundo. Y por supuesto esto aplica para el presidente de la Cámara de Diputados. En principio, y él como un grupo de entonces candidato a diputado, que por cierto debo decir que hay en las páginas enormes, que alcanzan 4.000 del caso Antipulpo, ahí han salido unas perlas, unas bellezas de cómo también se financiaban a candidatos a diputados y a senadores. No se mencionan muchos nombres, pero queda clarísimo el de Karen Ricardo, que ustedes ya conocían, y por supuesto el de Julio César Valentín. Sí, Julio César Valentín, el mismo que presidió la Cámara de Diputados cuando el caso de Brea, pero que lo pusieron y lo sacaron porque ahí hubo mucha selectividad. Y perdió las elecciones. Y entonces el señor, perdiera o no, el caso es que ahí ganó porque fue sacado, fue de los que no fue, o por lo menos no fue investigado con todo el rigor para el caso del tema de Brea y como el otro, que hasta pretensiones presidenciales tienen en un país donde todo se olvida. Pero están ahí. Y por supuesto, en este caso, bueno, pues retomando el punto, muchos diputados, candidato entonces, que frente a las protestas y el señalamiento, ¿verdad?, bastante consistente de que en ese Código Penal que hace más de 20 años que ando dando vueltas, señores, el tema de las tres causales, elemental, para que no fuera sacado del Código Penal, pues lo asumieron ese discurso muchos candidatos a diputados y el presidente de la Cámara de Diputados también. Bien, sí, por supuesto, recuerden a Pacheco y ese nivel de compromiso que tenía, inmediatamente asumen, pues entonces el cuento fue distinto. Y ahí andaba dando saltos en un intento por congraciarse con un sector, un sector bastante conservador de la cúpula de la Iglesia Católica, que también más o menos lo pusieron en su sitio, por eso lo vimos respondiéndole en estos días a Masaye, ¿no?, a partir de sus opiniones respecto a eso. El caso es que el tema de las tres causales, que incluyó incluso un campamento frente al Palacio por un buen rato, fue, yo pienso, que punta de lanza, aunque no por eso muy importante, ¿no?, en un país que ocupa apenas el número cinco de todos los países del planeta, que hace mucho tiempo el tema de las tres causales ha sido superado, y que a propósito del tema que planteaba así un momentito, hago esta incidental, Juan, del caso abominable de la señora que fue violada en una acción terrible, que estremece, ¿no?, y de la que pudiera embarazarse, y en ese caso parece como que esa ley entonces obliga a que llegue a término. Bueno, lo vuelvo y lo repito para que la gente pueda entender de qué se está planteando cuando se habla de las tres causales. En conclusión, señores, se va a dejar sobre la mesa el Código Penal, se va a dejar sobre la mesa, pero no solamente por el tema de las tres causales, también se va a dejar sobre la mesa por un punto que es fundamental, ¿eh?, y que tiene que ver con el tema de la prescripción del delito en caso, por ejemplo, de la corrupción, que es algo que se ha estado manejando, se ha estado manoseando, y del que muchos no se quieren detener. Pero parece que seguimos sin Código Penal, seguiremos sin esa herramienta, y bueno, ahí está. Le va a explotar entonces en las manos al propio presidente Alfredo Pacheco. El caso, por supuesto, de la educación, hoy no voy a tratarlo, ahí solamente estamos claros en un asunto, y el asunto es que, señores, la presencialidad, ¿no?, la presencialidad, señores, no tiene cómo justificarse, o la no presencialidad en este caso. Las lagunas que arrastran esos muchachos en ese año y pico que nosotros tuvieron docencia fuera de las aulas es una cosa impresionante. Eso no se va a superar, no se va a superar. Lo sabemos, en un país donde tenemos un tema de educación que igual lo arrastramos, estamos en sexto grado, estamos en sexto grado. Entonces, en este caso, yo creo que, y sobre todo en el nivel universitario, que ya de hecho se ha dicho que no van a haber clases presenciales, pero son precisamente los mismos muchachos que van a la universidad, los que están en los grupos y en las aglomeraciones, y los que estarían en mayores capacidades de cuidarse y de asumir todos los protocolos de los que hemos estado hablando. Entonces, yo creo que en este caso, señor, el componente y el elemento contaminante de la política debería de estar ausente para tomar las decisiones en este caso. Me refiero, sobre todo, al caso del sindicato. Me refiero a ese caso porque ellos saben las implicaciones, mucho más allá de los riesgos que puedan tomar los profesores, como los tomamos todos, como lo hacemos los periodistas, pero también como ocurre con los mismos médicos. Y el Colegio Dominicano, aunque ha tenido posiciones bastante fuertes respecto a algunos tratamientos, bueno, pues entiende que sí, que hay las condiciones para que los muchachos, tomando las medidas que dice el ministerio que ya tiene, entonces vuelvan a las clases. Pero sobre todo en términos de la formación, señores, en un país donde la deuda que tenemos por el tema de la educación la arrastramos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo no sé, en medio de todo esto, por otra parte, están esas malas señales también que se han dado entre los médicos, entre los laboratoristas, entre todo el personal que trabaja y que tiene que ver con el tema de la salud, que han estado siempre en las primeras líneas de batalla, lo han estado, y los riesgos que han tomado. Entonces, esta quinta ola del COVID con esta variante Omicron, señores, los han golpeado, y los han golpeado de manera terrible, eso no lo podemos negar. Yo conozco médicos como mi médico, que es el tuyo también, Jesús, óyeme, que repetido el COVID, ¿me entiendes? Y han tomado las medidas y han seguido trabajando. Entonces, el señor Senencaba, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, ha hecho el llamado al gobierno para que tome, efectivamente, para que tome todas las medidas, pero de ahí, señores, a nosotros tener que un ausentismo de nuevo. Fue un 30% que bajó, un 30% de deserción escolar en ese año y pico que nosotros tuvimos fuera de las aulas. Oye, un 30%, y eso es mucho en un país, vuelvo y repito, donde tenemos deficiencia, donde tenemos laguna, donde probablemente no vamos a poder lidiar y empatarnos con esas ausencias. Y en un país donde también tenemos problemas con los maestros, con las maestras, con los docentes, porque aquí hay temas serios con el tema de los docentes, porque aquí no acaban de entender, ¿no? Es que la metodología es de que se les enseña a los muchachos y a las muchachas a pensar y que después que aprendan a pensar, entonces tengan capacidad para poder someterse a ese proceso de aprendizaje. Fausto, tú lo sabes que eres docente. Entonces, aquí tenemos limitaciones muy serias con el tema de la docencia. Si a eso se suma, entonces, la ausencia, si a eso se suma las limitaciones que en términos tecnológicos tenemos, si a eso se suma el tema que tenemos, por ejemplo, con los servicios como energía eléctrica, porque no es verdad que aquí los pobres todos tienen acceso a la tecnología. Ni lo tenían antes, ni tampoco lo tienen ahora, porque aquí los ricos pueden mandar a sus hijos incluso a estudiar fuera. Entonces, en eso es que hay que pensar. Y yo creo definitivamente que tomando las medidas, yo creo que hay que volver a la presencialidad. ¡Llévatela!